Bienvenido a las informaciones del mundo del arte y el espectáculo, yo soy Sandel Félix haciéndote compañía, tremendo gesto de Romeo Santo con una mujer con cáncer que conmovió a sus fanáticos. El multipremiado artista Romeo Santos se encuentra en la segunda fase de su gira Fórmula Vol. 3 por Estados Unidos. Este miércoles el cantante de origen dominicano llegó hasta California, donde cumplió el sueño de una mujer con cáncer que asistió al espectáculo con el único deseo de besarlo, tal y como decía el cartel que sujetaba desde el público, ni el cáncer me detiene para robarle un beso a Romeo Santos. El bachatero decidió subir a la mujer al escenario para aceptar su petición, pero no antes, le advirtió que no lo haría para aprovecharse de ella y la instó a tener fe en Dios. El bachatero, quien en los próximos días llegará a otras ciudades estadounidenses como Las Vegas, Phoenix, El Paso, San Antonio, Dallas, Chicago, Nashville, Charlotte, Washington DC, Boston, Newark y Atlanta, y así como dos ciudades de Canadá, Montreal y Toronto. Esta chica, para que no pueden ver ahí arriba, me está subiendo un cartelón. Y yo no quiero que esta acción se malinterprete como yo aprovecharme, sino solamente cumpliendo a suerte de la escuela. ¡Gracias! ¡Gracias!